Ya está en el tronco de los jardines Vida, amor y felicidad es lo que Nicole, Leslie, María José y Franklin tiene para brindarle a su familia de amigos Estos pequeños enfermos de cáncer llegan a la fundación con su familia a recibir el mejor tratamiento, el amor Edgar, más que su director y médico, se convierte en su protector Para mí, el amor más grande, la vida, porque le enseñan a uno a vivir, a valorar la vida, a ser feliz La Fundación Reina Madre ha apoyado cerca de 28 niños que han venido pasando por una difícil situación Con baile, canto y dibujo, los niños se enfrentan a su proceso de recuperación La Fundación Reina Madre para mí ha sido un gran apoyo Tanto en lo económico, como en lo emocional, tanto para mí como para Leslie Ella es súper contenta, entonces he asumido como la enfermedad de la niña, como algo más de la vida que yo sé que tengo que superar La Fundación Reina Madre se ha convertido en una luz para los padres de familia Que al saber de la enfermedad por la que pasaban sus hijos, no se rindieron Y ahora se encuentran dando el mejor testimonio de vida Me siento muy feliz porque ya puedo ir al colegio y puedo estudiar para prepararme Me advierto mucho, llevo muchas a fiestas, a colegio y yo canto Esta Fundación no solo se basa en los niños enfermos de cáncer, sino también en sus hermanitos Porque ellos padecen al verlos decaer Niños Guerreros es lo que Edgar ha hecho de todos estos pequeños Que con una palabra nos invitan a la reflexión ¡Séan felices de los días de Fran! ¡Séan felices de Fran!